O sea, no es lo mismo tú tener en una discoteca 400, 500 gente vacilando un ritmo a tú tener 100 gente en un local, en un teatro, coreando tus letras. Esto es total... Hola chicos, mi nombre es Valentín de la República Dominicana. Bueno mi gente, bienvenido a otra entrega de su canal Datos Music RD. Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de la percepción que tiene mucha gente y es que los raperos con ciencia son enemigos del dinero o los raperos underground si son enemigos del dinero. ¿Y por qué hago este video? Miren, en el video donde hablamos de la tiradera de acapella para residentes en una parte yo digo que en esta tiradera para residentes tirarle acapella tiene que venir con una tiradera bien estructurada porque en esta tiradera ni se va a hablar de dinero, ni de carro, ni de lujos. Aquí hay que rapear con conceptos. Y un subscriber puso en los comentarios es decir, que los raperos son aquellos que no facturan de forma masiva y solo son conocidos por un grupo de adictos. ¡Joder! Y cuando vi el comentario dije, tengo que hacer algo con esto porque es una percepción que tiene mucha gente y ya en diferentes foros, grupos, hemos hablado sobre esto. Y es que mucha gente entiende que porque los raperos con ciencia estamos hablando de los raperos con ciencia voy a citar algunos que ya lo vieron en la miniatura como Randy Acosta, Aldo Heraldiano, Naces Crack, Can Cerbero no exhiben lujo, ni hablan de lujos en sus canciones sino que tienen otro concepto de música que es el jefa con ciencia. Entonces mucha gente entiende que estos raperos no les gusta el dinero porque no hacen música comercial o que son enemigos de esa maquinaria que son las multinacionales que es el dinero y que son los lujos. Mucha gente tiene esta percepción de los raperos con ciencia y de eso se va a tratar este video el día de hoy. ¡Qué buen servicio! Y miren, lo primero que vamos a decir es que los raperos con ciencia no son enemigos del dinero. ¡Claro que no! Lo que pasa es que este concepto de música esta cultura musical no va de la mano con la opulencia ni de mostrar estos grandes lujos que muestran los otros géneros musicales porque su determinación, su fin es otro es la creación de conciencia a través de sus letras por esto cabe destacar que los raperos con ciencia no son enemigos del dinero sino que tienen otra finalidad con su concepto musical y mucha gente se dirá sí, pero es que los raperos con ciencia no tienen dinero o no tienen nada que mostrar y por eso no lo exhiben. Miren, yo vivo acá en República Dominicana y aquí hay un gran movimiento de G-Pack con ciencia que se ha mantenido tras bastidores o no han saltado a lo popular como otros artistas de otros países que hacen G-Pack con ciencia y voy a explicar el porqué de todo esto en República Dominicana tenemos problemáticas pero no es una lucha que se lleva del día a día como lo han hecho los raperos cubanos los ardianos que por esta gran lucha que ellos llevaban con el gobierno que eran tan frontales y de una situación que ellos estaban viviendo culturalmente de su país su música se popularizó porque iba en contra de todo lo que era el gobierno y de todo lo que querían ocultar su gobernante ellos denunciaban a través de sus canciones y esto trajo mucha consecuencia a estos artistas que lo bajaban de tarima que eran censurados a tal punto que tuvieron que salir de su país o para no ser perseguidos para no ser preso político y para poder seguir haciendo su música viven tanto su cultura que ya salieron de Cuba y siguen teniendo ese mismo legado siguen llevando esa misma cultura y denunciando desde otros lugares lo que sucede en su país lo propio pasa en el caso de Randy Acosta que a pesar de que ha viajado el mundo llevando su música no se ha despegado de su legado musical porque es algo con lo que él nació es algo que él lo vivió muy de cerca aquí en la República Dominicana a pesar de que nosotros tenemos diferentes problemáticas en diferentes ámbitos sociales no es lo que nosotros vivimos en el día a día sino que son una isla tropical que nosotros vivimos disfrutando no tenemos tantas limitaciones como esos otros países aquí llega todo en gran medida a diferencia de otros países tenemos problemáticas pero no es el día a día no es lo que nosotros vivimos no vamos en contra del sistema porque nuestro tipo de gobiernos son otros lo que se ha vivido acá en la República Dominicana y culturalmente el G-Pack ha tenido fuerza el G-Pack conciencia con artistas de otros países que han denunciado eso y por eso su música ha tenido gran impacto y miren raperos como Aldo el Aldeano Randy Acosta Cancelbero Nassus Crack KCO han tenido la oportunidad de viajar el mundo llevando su arte llevando su música llevando sus canciones y esto le ha generado muy buenas ganancias a tal punto de que todos hemos visto como viven esos artistas donde viven el tipo de vida que llevan que su estilo de música no va de la mano con la opulencia ni su personalidad ni lo que ellos quieren mostrar a su público porque no es lo que ellos han vivido no es la cultura que ellos quieren transmitir a sus fanáticos pero si su música le ha dejado muy buen dinero de hecho desde las plataformas digitales hasta sus conciertos y no hay un público más fiel que el público del G-Pack quizá puede ser un público más reducido en masa pero en fidelidad es el público que más apoya a tal punto que si usted va a un concierto de estos raperos con ciencia o de este tipo de música usted se va a dar cuenta que el público empieza a corear sus canciones desde que inicia hasta que termina acá en la república dominicana yo he tenido la oportunidad de ir a los conciertos que ha dado Aldo Araldiano y los artistas que le abren de G-Pack con ciencia de acá de la república dominicana popularmente no tienen ese gran público pero cuando están ahí que va el público que lo sigue corean sus canciones desde que empiezan hasta que terminan es una locura o sea no es lo mismo tú tener en una discoteca 400, 500 gente vacilando un ritmo a tú tener 100 gente en un local en un teatro coreando tus letras esto es totalmente diferencia y esto es lo que le da ese peso a la letra del G-Pack con ciencia específicamente y que se ha ganado el respeto de muchos fanáticos fíjense que estos géneros casi nunca han podido convivir juntos hay raperos que se han ganado el respeto de muchos artistas populares y hay varios que nosotros podemos citar como es el caso de Cancelvero Aldo el Aldiano que han navegado en esos dos mundos sin necesidad de dejar su legado ni de dejar su música aparte sino que por su gran popularidad que han tenido que su música ha tenido a través del tiempo han ganado el respeto de toda una industria musical y usted entra a los canales de Youtube de Aldo del fallecido o Cancelvero y sus canciones tienen millones de reproducciones también entonces esto deja muy buen dinero a través de las plataformas digitales o sea no es que los raperos con ciencia no tienen dinero sino que su estilo de vida su estilo musical es diferente no va de la mano con la opulencia hay muchos raperos hay muchos artistas de otro género que quizás tengan mucho menos dinero que ellos pero muestran más quizás hasta muchas cosas que no son de ellos y por eso el público puede llegar a pensar que estos artistas han recaudado o han amasado más riqueza que estos otros artistas del G-Pack con ciencia estos raperos del G-Pack con ciencia pero lo que sí es que esta gente lleva un estilo de vida muy real o sea no se engañan no engañan a su público sus canciones que se van virales que cogen millones de reproducciones son totalmente orgánicas sin necesidad de creerse su propia mentira y en este video quería dejarles eso claro que los raperos con ciencia no son enemigos del dinero como mucha gente ha querido decir sino que esta gente no vende su cultura por dinero no se mienten ellos mismos sino que creen más en un concepto orgánico creen más en un concepto de música que lo llene a ellos y que pueda transmitir mucho más a su fanático que simple opulencia pero estos artistas se dan sus gustos viven como ellos quieren viven de su música viven de su arte son artistas y comercializan su música y viven de lo que hacen que es lo más importante y viajan el mundo a través de lo que hacen mi gente hasta acá el video de hoy no olviden suscribirse recuerden que nosotros somos datos música rd no quería dejar de hacer este video porque es una mentira que durante mucho tiempo ha transcurrido que los raperos reales o no tienen dinero o son enemigos del dinero etc díganme ustedes que opinan en los comentarios no olviden suscribirse y recuerden que nosotros somos datos música rd no no Gracias.